A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos, las recetas de Biachi, edición navideña, con el auspicio de... Nuestra refri Mave, ahorra energía. Él lo celebra. Todos lo vamos a celebrar. Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona. Nuevos productos de limpieza Master Brill. Hay uno específico para cada necesidad. Yo lavo los platos. Con Master Brill, limpiar es un placer. Y tenía que ser más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más aquí en las recetas de Biachi. Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Entonces yo les dije que iba a hacer ron popper y vamos a hacer ron popper. Ahora vamos a hacer un ron popper para toda la familia, un ron popper sin licor. Pero vamos a contar también que licor se usa. Porque dicen ron popper se usa ron. Bueno, habrá gente que le ponga ron y se podría ponerle ron. Pero no se hace con ron. Eso lo vamos a ver después. Y usted recuerde que me puede llamar, darme sugerencias, hacerme comentarios, pedirme recetas, retarme, halagarme, decirme que me quieren, decirme que me odian. No me digan que me odian porque entonces me pongo triste, pero en todo caso me pueden llamar al 602-3674 también para que se lleven sus revistas. O escribirnos a nuestro correo electrónico, recetasdebiachi.com. Ya saben, pueden seguirme en Instagram, en mi cuenta, hoy día subí el ron popper, arroba viachi marques, ¿verdad? Y también pueden visitar mi web, www.viachi.com. www.viachi.com. Definitivamente usted debe de seguirme en las redes porque siempre tengo novedades y siempre tengo recetas que yo sé que son facilitas y que al día, que le van a servir para el día a día, ¿no? Vamos a hacer este ron popper que es súper sencillo. Vamos a ver qué se necesita. La producción me dice, viachi, pero esto ha sido facilito hacer el ron popper. Y quien ha dicho que es difícil hacer el ron popper, el ron popper facilito. Y el ron popper de mi abuela era famoso. Yo todos los años hago hoy con ollas así grandotas y como con un palo, el ron popper. Hago como 100 botellas de ron popper y vendo regalos y todo. Esto sería un excelente negocio para ustedes, para que lo puedan preparar en su casa. Vamos a ver la claqueta, es decir, vamos a ver la receta ahorita en sus pantallas del ron popper. ¿Vieron los ingredientes? Dicen, ¿y falta más? No, falta absolutamente nada más. Esos son todos los ingredientes que nosotros tenemos para hacer este ron popper que es delicioso. Usted sabe que hay muchas maneras de preparar el ron popper. Muchas personas le echan maicena, yo no. Aunque le puede echar un poquito de maicena, porque ¿para qué ayuda la maicena? La maicena ayuda a mantenerlo unido, a que no se nos vaya a cortar. Definitivamente, a veces a mí se me corta el ron popper, pero yo no me preocupo porque yo lo pongo después a licuar y me queda perfecto. Así que si se le llega a cortar, no se ponga a llorar que todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Así que si usted se pone a llorar porque el ron popper se le cortó, yo le pego. Porque tiene solución. Póngase triste por otras cosas de la vida que tienen valor, que tienen importancia. No con un ron popper se corta, ¿no? Soy definitivo, me traen mi café para yo decir salud y buenos días, martes, ¿verdad? Estamos, bueno, casi inicio de semana, ya mañana miércoles es la mitad de semana y ya después se acaba. Vamos a tener una llamada y vamos a recibir esta llamadita primero antes de empezar con esta receta facilita. Hola. Sí, niña. Hola, ¿cómo le va? Hola, niña Biachi. Hola. ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿y usted? Yo bien, yo la sigo en todo su programa. Qué bueno, ¿cómo se llama? Bella Moreno. Bella, de Guayaquil. De Guayaquil, sí. Qué bueno, de Guayaquil. Oye, Bellita, me gusta mucho que seas alegre. ¿Tú eres alegre? Sí, claro, la música me encanta. Yo no le pregunté por la música, me dice, yo sí, me dice, la música me encanta, qué lindo. Que hay gente que con la música, este... Lo disipa uno. Exactamente, y pones música. Pero usted sabe que yo soy sufridora, Bella. Sí. A veces pongo música triste, me pongo lloro y lloro, así sabe. Porque soy así sentimental. Lo alegra uno la música y le cambia el ánimo. Así es. Y usted, Bella, sigue así. Yo todos los días digo, un segundo de sonrisa equivale a un minuto de felicidad en la vida. Así que a sonreír siempre, Bellita, ¿oyó? Ya. Que pase una feliz navidad, de junión de tu familia. Usted también, Bella, y venga a ver la revista que se la voy a tener aquí en la garita de Telerama. La quiero mucho, Dios me la bendiga. Siga con esa alegría y con el 2016 más contenta todavía. Me parece, me parece mentira, parece que fue ayer que fue 2000. Estamos en 2016. ¡Qué bestia! ¡Master Brill! Ellos son una máquina a la hora de la limpieza porque son especialistas para su hogar. Tienen productos bajo lo más estrictos y procesos de calidad. Controles de materia prima, esponjas, fibras abrasivas, paños de limpieza. Usted confía en los especialistas y descubre el placer de limpiar con Master Brill. Eso sí, es definitivamente. Ahí tenemos la leche que está hirviendo. A veces tenemos miedo que se los corte, como ya les dije al inicio, no importa. Cuando no se le para mucha bola es que se corta, ¿verdad? Vamos a poner aquí el azúcar. El azúcar, ahí ustedes tienen esa cantidad de azúcar, pero en este momento es la hora de probar el dulce. ¿Verdad? Hay rompopes que sean más dulces que otros. Entonces nosotros probamos en este momento y que nos quede más dulce. Porque como vamos a agregar las yemas y vamos a agregar después el licor, si es que lo usamos con licor, va a tener menos dulce, ¿verdad? Entonces nosotros los dejamos aquí cocinando. Este es el rompope clásico. Hay un rompope aniñado, ¿ya? Déjenme contarles. El rompope aniñado que yo hago es este que ustedes ven aquí y lo dejo reducir tanto que me queda como una crema espesita. Y ya cuando me queda eso, pero lo hago con dos litros de leche. O sea, esta receta la hago doble. Y cuando ya esté bien espesito, casi que se me vea el plan de la olla, yo le echo una leche condensada y una leche evaporada. Y yo cuando sirvo el rompope, si hubiera tenido un revólver al lado, la gente se pega un tiro de la delicia que es. Y siempre un factor muy determinante en el rompope es la vainilla. La vainilla es la que le da el sabor. Hay gente que hace el rompope con clavo de olor, con canela, a mí no me gusta. Personalmente, yo lo hago con vainilla, por eso como es mi receta, se la comparto a todos ustedes. Mientras esto, voy a dejar que se reduzca un poquito y vamos a recibir una llamada que tenemos también. También deseándole que tenga un bonito día y salud. ¿A quién voy a saludar, Olita? Hola. Hola. ¿Cómo le va? Bien. Bien. ¿Y de dónde? Viache, soy yo, me llamo María, de Guayaquil. Hola. Viache, yo le sigo su programa, me encanta su programa. ¡Qué linda! Me encanta su receta. Véame todos los días. Ay, Viache. Véame todos los días. Me ha costado comunicar con usted. ¿Pero ya estás hablando conmigo? Sí, me encanta, Viache. Quisiera tenerla personalmente para abrazarla, porque yo te estimo muchísimo. ¿Cuándo quiere venir? Ay, Viache. ¿Cuándo quiere venir? ¿Cuándo quiere venir? Yo. Ajá. ¿A qué hora le puedo encontrar yo ahí? Usted, ¿sabe qué? Usted por interno, que le digan, entonces usted viene un día. A esta hora, pues. Ya. Pero el jueves estoy grabada. Ya. Pero. Puedo venir cualquier otro día, ¿no? Cualquier de los otros días de la semana. Sí, que usted viene a ver a mí y usted me... ¿Mañana, pues, venga? ¿Mañana? Ajá. Ya, voy a ver si voy. ¿Se alcanzas? Ya. ¿Se alcanzas? Me dice, yo soy la señora que te quiere abrazar y yo me la abrazo a usted mejor. Ya. La saco a la tele. Ya, está bien, Viache. ¿Ah? Sí, está bien. Quisiera llevarme ese placer de abrazarla, porque le estima bastantísima. Me encanta su receta. Gracias, qué linda. Bueno, cuando quiera. Yo le espero aquí. Usted no se preocupe. Ya, Viache. El cariño es el mío, es el doble de lo que ustedes sienten por mí, ¿no? Yo siempre digo que Dios le conceda el doble de lo que me desea. Definitivamente. Yo deseo cosas bonitas y cosas buenas, especialmente aquí en mi canal y en mi casa. Por eso tengo esas cocinas a inducción de Mave que son los más máximos. Usted comienza el cambio hacia la perfección de su cocina. Con las nuevas cocinas de inducción de Mave que nos brindan eficiencia gracias a su tecnología amigable con el ambiente. Seguridad y fácil limpieza. La nueva línea de inducción a Mave, cuando su ver funciona, todo funciona. Eso es definitivo. Aquí está mi leche que se está reduciendo. Lo tengo a fuego bajo. Como les digo, como yo hago esos ojones grandes a mí, después licúo, hago unas 10 licuadas, ¿ya? Pero no me preocupo tanto de estar ahí pendiente, moviendo, moviendo y moviendo. Sino que dejo nomás que si se me corta, como les digo, después lo licúo. O yo tengo esa licuadora a mano. Entonces la meto y se me licúa y queda todo perfecto. Nosotros vamos a, antes de irnos al cortecito, a dejar puestas aquí las yemas nada más. Y hay otra cosa que les quiero decir. Ya, otra cosa que les quiero decir. Esto es a punta de yema. Mi abuelita siempre decía, mi abuelita gran cocinera, decía, mi hijita, el rompope y los quesos de leche se hacen a punta de yema. Ahora se ve un poco más la salud, ¿verdad? Entonces es súper pesado. Lo que se puede hacer para bajar costo y para que sea más saludable es poner tres yemas y dos huevos, ¿verdad? O dos yemas y dos huevos. No hay problema. Igual le va a espesar. Porque ahí tiene, la clara también espesa, pero supuestamente la punta de yema es más rico. Por ejemplo, los quesos de leche. Mi abuelita decía el queso de leche con 24 yemas para un litro de leche. Era un espectáculo, pero claro que me imagino que hoy en día han de descubrir que el colesterol casi nos mata. Bueno, vamos nosotras a recibir otra llamadita. ¿Y quién es? Hola. Hola, buenos días. Pachi, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Habla con Miriam de Cuenca. Hola Miriam, qué linda Cuenca. Hoy, yo quiero mucho a Cuenca. Yo sé, yo he contado que en mi juventud... Ya tienes, ya tienes que venir, pues. Ya tengo que ir de nuevo, la verdad es que no voy a hacer tiempo. Tiene que venir, claro, que lo recibe aquí con los brazos abiertos. Sí, una vez me fui, era el aniversario de la Virgen del Cajas y me fui con unas amigas. Oiga, que me dio un soroche, porque empezó a llover y según yo, llovía era hielo, granizaba. Y me dio un soroche que me quedé frío, hasta la naricita parecía perrito así de la dina. Y le cuento que yo tengo a mi hijo que es día turístico y tenemos una cabañita en Cajas. Cuando quiera, pues ya sabes, está ahí a la orden. Te vemos con fogón, con todo. Súper calentito. Y es con paja, este adobe, súper lindo. Ah, lindo, imagínese. Oiga, a la orilla del río y todo. Oiga, aquí dicen que se nos invita a todos, dice, todos quieren ir. Y bueno, 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 bueno. ¿Quién dijo miedo, dice? ¿Quién dijo miedo? Miren. Casi, miren, por aquí, miren, me está gritando. ¡Vamos, vamos! ¡Qué bueno! Cuchi, yo le quería hacer una consulta. Tal vez usted va a hacer el pan holandés de Navidad o uno que tiene usted específico. Parece que yo le vi el otro año un riquísimo que hice, yo no sé. A mí me encanta la cocina, me encanta. ¿Un pan campesino? No, no, de Navidad. A ver, yo hice un pan. Sí, un riquísimo, no me acuerdo. Pero se parece mucho al alemán. Ajá. Yo sé hacer el holandés, pero me gustó el tuyo. Y se me ha perdido la receta, yo no sé dónde estaba. Uy, que le quedó rico. Sabe que yo no soy muy panadera, pero yo le voy a hacer un pan relleno con queso para la próxima semana, que es un excelente piqueo y muy navideño. ¿Ya? ¿Qué día va a ser, Bache? A ver, se lo hago el lunes, ¿qué le parece? Ya, qué bella, qué bella, muchas gracias. El lunes, entonces va a ser dedicado para usted, mírame, usted se acuerda siempre, que vi a cheque en su cabecita, voy a hacer un pan campesino con queso para Miriam. Bueno, muy amable, Bache, muy amable. Y ya sabe, cualquier rato le llamo y estamos a la orden. Cuando desea, viene y pasamos ahí. Tengo tres dormitorios con ocho camas. ¡Uy, oiga! Y me tiene canelazo. Sí, también, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera, ¿ya? Ahí sí van todos, ahí sí vienen más, quieren ir ahora. ¡Qué horror! Bueno, Miriam, la quiero muchísimo. Vaya a recoger sus revistas, mande a su hijo a recoger sus revistas allá a Telerama, en Cuenca, para que usted vea ahí recetas y quizás ahí está la receta que usted quería, ¿no? Muchas gracias, muy amable, un abrazo, cuídese. Un beso grande. Lo quiero mucho, adiós. Yo también, Dios me la bendiga a usted y a su familia. Aquí tengo la leche, tengo un litro de leche que se está reduciendo. Le hemos puesto una taza y media o una taza y un cuarto, eso dependiendo. Yo soy dulcera y cuando es de sal me gusta con sal. Yo soy drástica. Pero en todo caso, usted ya sabe, aquí tengo el litro de leche con azúcar reduciéndose. El resto, el final de esta receta viene después de esta pausita. Y recuerde que es facilita. Yo me quedo con mi cafecito, esperándoles a que ustedes regresen prontito. Bueno, aquí estamos. Y miren lo que tengo. La vida es full color, por el lado donde lo migre. Y con Ciclón y su fórmula biocontrol, lo invitan a vivir la experiencia de lavado con su máxima protección del color, máximo rendimiento y remover de manchas. No se preocupe, relájese y vive el color al 100% con Ciclón. La vida es full color, eso sí es definitivo. A mí me encanta tener mi ropa como nueva. ¿Y cómo lo consigo? Teniendo un detergente como Ciclón, rendidor y viva el color. Al 100% definitivamente. Aquí tenemos las yemas, vamos a licuarlas. Perdón, un ratito. Voy a mover esto por acá, la voy a acercar acá, porque ya les voy a explicar lo que voy a hacer. Voy a licuarlas. Y no lo quiero... Ya, entonces yo voy a agregarle aquí un poquito de la leche caliente, aquí a mis yemas. ¿Por qué? Porque no quiero que el golpe sea ¡boom! Entonces, ¿qué va a pasar si se me cocina la yema rapidito? Imagínense que se me puede volver huevo duro y no sirve de espesante. No, eso no queremos en ningún momento. Déjame prenderlo. Uy, como no conozco esta licuadora, le tengo miedo. Yo habla de mi casa. Y yo no me quiere esta licuadora. Vamos ahí, ahí está ya. Vamos a prenderla. Vamos a ponerle un poquito aquí. Despacito. Otro poquito. Listo. Igual lo voy a cernir, porque esos pedazos de yema, si quedan en el rompope, es lo más desagradable. Es lo más desagradable. Y usted cuando siente un rompope, y hace así algo con la boquita, como que le sale alguna cosita así que no le sabe muy rico, es la yema. ¿Ya? Y miren esto. Esto está listo. Solo me falta la vainilla. Y usted ha visto ya qué rápido que hemos hecho el rompope. Como le digo, esto es un excelente regalo. Porque como nosotros, pues hoy en día la economía no da, usted con un litro de leche y unos huevitos tiene un regalo maravilloso. Usted le pone una botellita bonita. Y miren cómo ya empezó a espesar. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? Esto es para meterse un tiro, como digo yo. Rico. Y si le echan condensada y evaporada. ¡Oh! ¡Delicioso! Vamos a recibir una llamadita. ¿Y a quién tenemos en la línea? ¿Y de qué parte del Ecuador? ¿Cómo está? Buenos días. Le saluda Silvia de Guayaquil. Hola Silvia. ¿Cómo le va? ¿Qué le parece este rompope? Ah, espectacular. Primero que nada, un gusto poder saludarla. Gracias Silvia. Estoy en mi casa, un periodo de lactancia, aprovecho y puedo ver un poco de televisión. Quiero hacerle dos consultas. Ajá. La primera, yo soy fanática suya, realmente me parecen recetas súper prácticas, y a la vez ricas, no complejas, sino que el facilismo hoy en día que tenemos que cocinar de manera rápida. Así es. Así es. Yo compro todos los meses la revista de Guayaquil. Ya. Pero más que todo le quedaron una sugerencia. Por lo general, en ciertas ediciones, a veces saben venir, parece que es cuestión de la editorial, que no vienen completas, por ejemplo, los ingredientes, dice, del lado del ingrediente, dice una cosa, pero en el momento de la preparación, omiten ciertos ingredientes, o viceversa. ¿Sabes qué es culpa de eso? Te soy sincera. Ajá. Mía. Porque usted sabe que a veces, por más que uno vuelve a leer y todo, se escapa. O sea, a mí me corrigen ortografía y eso. Claro, y los que tenemos nociones de cocina, sabemos que de repente podemos corregir eso, pero yo estudié también para ser chef, y en repostería, las recetas tienen que ser con medidas exactas. Claro. Entonces, a veces sí hay esa pequeña y uno a veces como que tantea o algo así, pero sí sería bueno que de todas maneras se chequee, porque son revistas económicas, prácticas, y ese pequeño detalle hace que marque un poquito la diferencia, entonces si la corregimos sería perfecto. Gracias Silvita por su recomendación, no eres la primera que me lo dices, y la verdad es que yo tengo la cabeza súper despistada, aunque ya voy a estar en la era digital, ya les voy a contar. Aprovechen, bueno, voy a ser aquí, no sé si, no sé, pero yo creo que ya mi revista ya no va más, solo la hora que viene la de Navidad, que son más de 100 recetas, que espero que la tengan y la compren, porque está preciosa, y me voy a la era digital, y estoy aquí también en Telegrama, y se van a ver muchísimas recetas. Eso pasa cuando uno pues se despista o lo que sea, y bueno, no sale bien. En todo caso, ya en esta estuve un poquito más de cuidado con ese tipo de cosas, y miren ustedes como cocino rapidito en mi cocina de inducción, y a mí me gusta que mi hogar funcione perfecto, y ahora les voy a contar que Mave tiene una nueva línea de refrigeradoras, que son maravillosas, ¿cuáles son ellas? Son la nueva, contienen la nueva, son platino, tienen una lámina extreme platino, con efecto anti huellas, que facilita la limpieza, evita la corrosión, las rayaduras, esa es la nueva línea de refrigeradoras Mave, que cuando su hogar funciona, todo funciona, miren ustedes aquí, ya estamos, ¿verdad? Como lo he movido todo el tiempo, no se va a cortar, a no ser que si se corta, ya les dije que tienen la solución, y también, un instrumento bueno para utilizar en la cocina, que lo he traído en más de muestra, es este de aquí, porque este hace de batidora, y tenemos otra llamadita, mientras yo lo muevo, aquí, súper rápido, para que no se vaya a cortar, y ya cuando empiece a espesar, a espesar, lo vamos a apagar, y ya frío, es que se le echa el puro, no se echa arroz, se echa puro, pero cuidado, lo va a dejar puro anizado, pero este no lleva, porque es una receta, familiar, para que disfruten todos, obviamente, de un rico rompope, de Riobamba, nos están llamando, hola, si, muy buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días, como ha pasado, bien, y usted, bien, gracias, de aquí con un poco de frío, no más, tiene frío, pero yo conozco una persona de Riobamba, que me dice que el clima en Riobamba, es delicioso, es cierto, pero hoy día amaneció, lloviendo, ah, está lloviendo, Cecilia, bueno, eso a veces, acá también llovido de madrugada, pero usted sabe, yo estaba llamando para felicitarle, por todo su programa, por las recetas que son bien deliciosas, y seguiré que siga adelante, y que este nuevo año, y este Navidad, lo pasen súper bien con toda su familia, no me hagan llorar, no me hagan llorar, no me hagan llorar Cecilia, párele, o yo, no, no, no le voy a hacer llorar, no me va a hacer llorar, sí me hacen llorar, me hacen poner sentimental, porque en realidad buenos deseos y me llegan, sí saben, yo también le deseo a usted, Cecilia, a su familia, a las personas de Robamba y Ecuador, que tengan un feliz Navidad, y sobre todo un 2016 lleno de alegría, porque si uno está feliz, uno tiene todo, no, este, vamos a ponerle aquí la vainilla, Cecilia, me voy a despedir de usted con un beso, y un abrazo inmenso, y acaba de ver esta receta, para acabar el rompope, vamos a ponerle unos chorritos de vainilla, mire que yo no lo hago ni con clavo de olor, ni con canela, ni nada, así me gusta el rompope, y espero que ustedes hagan la receta de siempre, y preparen también la mía, a ver si les gusta, vamos a una pausita, y ya volvemos, full color con ciclón, y su fórmula biocontrol, lo invitan a vivir la experiencia de su lavado, con máxima protección del color, máximo rendimiento, y removedor de manchas, usted no se preocupe, relájese, y viva el color al 100%, con ciclón, la vida es definitivamente, full color, nosotros, vamos a hacer ahorita, un recuentro rapidito, del rompope, miren ustedes, aquí tengo mi rompope, que traje un poquito, que me hice en la casa, así de antojada, y teníamos nosotros, la leche, empezamos a reducirla un poquito, con el azúcar, agregamos las yemas, luego licuadas, y la esencia de vainilla, al final, porque el aroma, se evapora un ratito, ese ya está listo, y es una cosa deliciosa, me preguntan, que si el alcohol, no se evapora, mientras se cocina, efectivamente, si el alcohol, se evapora más rápido, que el agua, pero nosotros, ponemos el alcohol, cuando el rompope, está frío, por eso dejamos, de reducirlo un poquito, que se espese un poquito más, porque al agregar el licor, se pone pues, más ligerito, Master Bril, la marca especialista, en limpieza para su hogar, usted sabe que tenemos, productos, bajo los más estrictos, procesos de calidad, y controles de materia prima, esponjas, fibras abrasivas, paños de limpieza, confíenlos especialistas, y descubren el placer, de limpiar, con Master Bril, hemos terminado, el programa del día de hoy, me tengo que ir, mejor dicho, me botan, me voy, porque me botan, eso si es definitivo, y me voy a despedir de ustedes, con mi copita, de rompope, que voy a disfrutar, es un rompope, familiar, para todos, sin licor, así que, no se preocupen, que no me voy a fumar, no tiene nada de alcohol, los quiero mucho, los espero el día de mañana, a las nueve y media, tenemos un súper programa, y recetas madieñas, esta semana viene, les avance un poquito, un pollito con maracuyá, súper napideños, el relleno, mañana, mañana el relleno, de ahí, que más tenemos, tenemos el pan campesino, relleno de queso, que le ofrecimos a la señora, y también tenemos, unas papitas, unas papitas, con una crema de atún, que es una cosa espectacular, salud, los espero mañana, me despido con un beso grande, un abrazo inmenso, y un diluvio de bendiciones. con el auspicio de, nuestra refri Mave, ahorra energía, él lo celebra, todos lo vamos a celebrar, Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona, nuevos productos de limpieza, Master Brill, hay uno específico, para cada necesidad, yo lavo los platos, con Master Brill, limpiar es un placer, y tenía que ser más, Hemos presentado, las recetas de Biachi, edición navideña, Mave. 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 Gracias.